Hey que pasa mis cracks sean bienvenidos a una nueva comparación de balones y el día de hoy se van a quedar con el ojo cuadrado Hoy les traemos una batalla super épica en el cual los dos tienen bastante curva así que en esta comparación en este video vamos a ver quien se lo lleva De este lado tenemos el balón kicker ball, el balón según internet con más efecto del mundo Y por el otro lado tenemos el balón de bossa ball, un balón que combina tres deportes en uno y también tiene una super curva Desde este momento quiero que dejen su comentario que balón creen que tenga más efecto del mundo y a ver si adivinan, los leo acá abajo Bueno chicos sin más por agregar empecemos con esta batalla épica Muy bien amigos primera prueba la de bote de balón, vamos a ver cual bota más cual bota menos, ambos ya han sido inflados con la misma presión así que venga Altura media Ok ok bota más el kicker ball y ahora vamos con altura alta Se la lleva de calle el kicker ball, vean esto Hemos presenciado una diferencia abismal de bote de balón la cual se lleva por mucho el kicker ball Creen que esto afecte o beneficie para el bossa ball que bote menos para que agarre más curva No lo sé, ustedes tampoco así que vamos con la siguiente prueba Muy bien amigos siguiente prueba tiro y amortiguación Ahora sí la prueba definitiva, vamos a ver que balón tiene más efecto Vamos a ver si lo que dicen sus marcas es real Muy bien amigos hemos acabado esta prueba y vamos a empezar con la de tiro Vamos a empezar con el kicker ball, sinceramente uff es una chulada al pegarle con efecto El balón te agarra una curva impresionante, de verdad tú le pegas hacia afuera de la portería Y de inmediato agarra un chanfle increíble para incorporarse justo pegado al poste El portero no se la cree, no se la espera que termina en un golazo increíble Pero lo único malo de este y creo que también de este balón es que le tienes que pegar muy despacito Muy ligerito para que pueda agarrar esa curva Porque si en caso contrario le pegas duro se va por encima del travesaño Aquí lo único malo es que este nos salió defectuoso Y vean cracks, ya se está abriendo, no puede ser Y ahora vamos con el de bossa ball La verdad no agarra tanto chanfle como el kicker ball Pero también está aceptable, está muy bueno No te duele al pegarle con ambos balones Pero con diferencia del kicker ball este no se rompió cracks Como decisión final a la hora de tiros, a la hora de meter goles A pesar de que se haya abierto este, se la lleva con ventaja por mucho cracks En cuanto a la prueba de amortiguación con el arquero cracks Comenzamos con el de bossa ball Uff, se siente muy ligerito como decía vecino No te duele para nada el impacto Es algo agradable para los porteros Pero hay un detalle El detalle gravísimo es que es resbaloso Lo tienes que tener muy bien entre tus dos palmas Para que de plano se quede contigo Pero si es un tiro bastante colocado Fuerte, con velocidad Te va a costar atraparlo Aunque sea con los dedos Olvídate, por más que lo tengas cerca Se te va a escurrir Debes de tenerlo demasiado Pero demasiado bien Para que de verdad lo atrapes Ahora que si lo comparamos con el kicker ball Es otra cosa muy distinta Ya que con agarrarlo muy poquito Vean esto Con los puros dedos ya se queda conmigo Es un plus enorme Pero aquí viene el gran pero Es que este se mueve como loco Es muy difícil adivinar su trayectoria Debes de tener demasiada suerte O simplemente intentar anticiparte A esa exagerada curva que toma Por lo que es muy peligroso para los arqueros Repito, se atrapa bien Pero esa curva te mata Te liquida Así que para mí Nuevamente como dice vecino Este es un mejor balón para los porteros Porque ya que este Olvídate Esa comba Seguro va a ser gol Chicos vamos con la siguiente prueba Recepción de balón Vamos a ver que balón Se comporta mejor A la hora de bajar Esa bochita Tenerla cerca de nosotros Esperemos que esta prueba No decepcione Y sea una batalla justa Así que vamos a probarlos Bien amigos Hemos acabado esta prueba Y ufas trufas Ninguno sirve para bajar el balón Cracks Han de pensar que estoy loco Cracks Que de verdad estoy exagerando Para ganar visitas en este video Y la verdad es que si No no es cierto amigos Pero es que la verdad Con ninguno te acomodas Igual que las tomas Se ve que la bajé bastante bien Son demasiado ligeros Que en el aire se mueven demasiado Y te sacan de onda Tienes que tener un poquito De percepción De que la vas a bajar bien Y poner el pie Demasiado ligero Para que no se mueva mucho En el piso En resumen Cracks Les puedo decir que Es como si fueran Unas pelotas No se han tenido la oportunidad De controlar Una pelota de niño Así que ya me entenderán Y esto es el claro ejemplo Así que mi calificación final Cracks Se la lleva este balón Ya que me sentí Con un poquito Más de confianza Muy bien amigos Siguiente prueba La de freestyle football Vamos a ver Con que balón Se hacen mejores trucos Se controla mejor el balón Se pueden hacer Más dominadas Espero que el efecto De cada balón No dañe su rendimiento Para hacer esta prueba Así que Vamos a darle Ok ok amigos Hemos acabado esta prueba Y Ay 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 Ningún balón Sirve para hacer freestyle Vamos a empezar Con los defectos De este balón Sinceramente Está muy pequeño Es un balón Que es del número 4 Así que Para nada Beneficia A la hora de hacer Trucos con el balón También el contorno Que tiene en el exterior Que es como de goma De foamy Hace que este Se resbale Y no tenga Un contacto firme Con mi pie Así que Acá les puedo decir Cracks En los ejemplos Ustedes están viendo Que no la pasé Nada bien Con este balón Pero esperen Esperen Tampoco con este Los dos se llevan Un terrible X El balón de bossa ball En caso contrario Al de kicker ball Tiene un tamaño Más grande Es como si fuera Del 5 y medio O 6 Y de igual manera El exterior Que contiene este balón Es muy resbaloso Ninguno de estos dos Tiene el grip correcto Para que puedan ser Dominadas perfectas O trucos de freestyle También se me olvidó Comentarles Que ambos son ligerísimos O sea Se los lleva el aire Es como si dominaras Nada Ninguno me gustó Ninguno me agradó Así que Ambos se llevan Un empate De 0 puntos Muy bien amigos Vamos con el último punto Las conclusiones De ambos balones Y empezamos Con el precio Sinceramente El de bossa ball Es un precio desconocido Porque ahorita En el mercado Ya no está a la venta En comparación Al kicker ball Que salió Con un precio inicial De 1000 1100 pesos mexicanos Pero ahorita Está en descuento En aproximadamente 450 a 500 pesos mexicanos O sea La mitad del precio Ahora vamos con el exterior El cual ambos tienen Un color naranja Bastante llamativo Y el de bossa ball Tiene un contorno Como si fuera de piel Ambos son cosidos Y no están avalados Por la FIFA Quality Pro Pero con base A las pruebas Se puede observar Que el balón de bossa ball Fue más resistente Su hilo Es más grueso Que el de kicker ball Ya que este Por el contrario Se rompió Se abrió Y ya se ve La cámara cracks Así que por este punto Y por el diseño Que tiene este balón De bossa ball Se lleva este punto A mi parecer Cabe aclarar amigos Que el balón de bossa ball No es apto Para jugar Solo al fútbol Sino que está combinado Con otros dos deportes más Y por el caso contrario El balón kicker ball A mi parecer Tampoco es apto Para jugar al fútbol Ya que se puede abrir O no te puede durar mucho Como un balón Específico Para este deporte Ahora sigue Como quien dice Son solo para la colección Como bien sabrán cracks Siempre queremos hacer Los partícipes De estas encuestas De estas comparaciones Así que hemos dejado Una en nuestro Instagram Y esto fue lo que votaron Todos ustedes Pero si no tuvieron La oportunidad De hacer esta votación Los invito a que lo hagan Ahora mismo En este video ¿Cuál les gustó más? Los leo en comentarios Y bueno chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy De verdad que a mi me ha gustado Hacer esta comparación Este duelo de balones Si quieren ver más videos Épicos de fútbol No olviden seguirnos En nuestras redes Que están apareciendo Aquí en pantalla Porque estamos subiendo Videos Super chulos En cada una de ellas Y no quiero que te los pierdas Así que amigos Sin más por agregar Soy tu amigo el vecino Y te veo En un próximo video Bye bye Si No olviden No olviden